¡Hola! Estamos en el canal Yoli, estoy con un video de que estoy con Marti Martínez Marti saluda, saluda a Marti, ella tiene un canal también, Marti, más conocida Pero no se ve muy bien encontrar luces Hola a todos, no se le ve muy bien de nuevo ¡Es mal! Hola a todos Bueno, como ya sabían, no había subido muchos videos esta semana Porque tenía algunos libros, pruebas y todo eso Hace poquito hice un video, estoy preparando la intro con el computador incluido Con el computador incluido, se lo meten ahí está Y eso, este video va a ser dos tips de... De cómo escribir, o sea... No, nada de eso, es compartir un momento con ustedes Porque ya la alegría me entra por el colección No, eh... Sí que les voy a hacer el run-toon Que me habían pedido demasiado O sea, una persona y las dos más personas me habían pedido expertos de arreglada Pero no entiendo mucho O sea, entiendo lo que es expertos de arreglada Pero no tengo nadie con quien me apañe Eso Bueno, les voy a mostrar ahora mi pieza O sea, no todas En general, lo que se va a ver en la cámara Como nunca vieron mi nuevo escritorio Porque me lo compraron el día Y aquí está todo el video Mi mueble, arriba tengo algunas cosas de poli Y todo eso Y aquí un poco de lápices Un poco de lámpara Mi computador Mi peinata que me estaba peinando Y donde grabó O sea, estoy grabando ahora con el celular Porque la cámara tuvo un problema de falla Así que ese es mi run-toon Y también voy a ser sincero Este era un video Solamente quiero avisarles que mañana subo video de Kiemple Así que Los que son fanáticos de videojuegos Mañana voy a jugar Algún juego Ya Y también Me voy a cortar el pelo No No me corto el pelo Ni loca Así que ese ha sido el video Mañana subo video Dos videos Voy a tratar de hacer dos videos Y así el domingo me quedo un día libre Sin tener El ¡Ah! Mi carga estar con ustedes en realidad ¡Ah! No, broma Me encanta hacer videos Ya Ahí está Mi 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 computador Yo subo a mostrar un poquito Ya Y eso es el otro video Mañana nos vemos de nuevo Bye ¡Mallita! Ya la tengo lista Tengo lista la intro Mañana la lanzo Y espero que esté muy bien ¡Chao! Mañana la lanzo Mañana nos vemos de nuevo ¡Adiós!